¡Suscríbete al canal! www.jugamosencasa2020.com Todos los días recibirás retos vía WhatsApp, correo electrónico y en nuestras redes sociales. Con ellos ganarás puntos para convertirte en la familia más fiera. ¿Estás listo para empezar? Va el primer reto. Arma la mejor coreografía para la canción Cerrumora, sube tu video de 15 segundos a la plataforma y vota por tus favoritos en Instagram. Los ganadores obtendrán sus primeros 10 puntos. Así comenzamos esta aventura. ¡Jugamos en casa! ¡Suscríbete al canal!